Caminar entre esta plantación equivale a decir sí, sí se puede. Es lo que asegura Danilo Garza, y vaya que tiene razón, pues decidió desafiar el pensamiento de muchos hombres y mujeres. Y que por años han asegurado que en El Salvador es imposible producir licha. Pues así se había dicho, pero bueno, yo me animé a probar con una parcelita demostrativa, ¿verdad? Y pues después de casi cuatro años, pues yo estoy viendo resultados. Escuchen lo siguiente. Esta plantación está en pleno desarrollo en el cantón El Roble de Huachapán, uno de los puntos más calientes de la región occidental, es decir, lugar con altas temperaturas que no fueron impedimento para que Danilo esté a punto de recolectar su segunda cosecha de licha o rambután, como es conocida en otros países. Recolectó por primera vez el año pasado y le fue muy bien, al punto que los clientes se quedaron esperando más, porque el sabor les encantó. Y el año pasado sacamos ya la primer cosechita, no muy grande, pero sí suficiente como para levantarnos el ánimo. Y la verdad que vimos que es de buena calidad, muy dulcita, de buen tamaño. Y sí se puede, o sea, sí funciona en El Salvador también la licha. Estos terrenos están ubicados en el corredor seco y siempre se ha dicho que la licha es de clima fresco. Entonces no cuadra en realidad lo que estamos viendo, pero hay un porqué. Danilo está trabajando los terrenos de manera agroecológica, curó los suelos y los volvió más resistentes al cambio climático. Esto es gracias a una iniciativa que el proyecto Raíces ejecuta en la zona. Iniciativas que han permitido que decenas de manzanas de tierra nuevamente se conviertan en escenarios de producción. Espacios que creían estaban muertos, productivamente hablando, ahora son todo lo contrario. Y queda claro al observar estas plantaciones. Yo creo que el panorama es empezar con la salud de la persona. Concientizar a la persona a que sí es posible buscar alternativas de solución a las situaciones encontradas. Danilo está motivado. Es un profeta de la diversificación agrícola en la zona y tiene buenas cartas de presentación. Hablamos de sus propiedades porque la licha solo es un ejemplo. En pocos días recolectará piña, cítricos, guayabas y otros cultivos. Asegura que ese tipo de trabajo es lo que permite que un agricultor salga adelante en la actualidad. De repente le llega alguna plaga a un cultivo, pero de repente el otro cultivo es más susceptible a esa plaga. Pero si tenemos de lo mismo, se nos va a acabar todo. O si en una cosecha nos fue mal, en un cultivo o en el otro nos compensa y ahí vamos trabajando. Entonces nosotros le hemos apostado a la diversificación y manejamos tres, cuatro tipos de cultivos. En cuestión de semanas o una vez más, estas parcelas estarán rojas, las lichas lograrán maduración y este agricultor podrá demostrar con hechos que en la agricultura no todo está perdido y sobre todo evidenciará que en El Salvador se puede cosechar esta deliciosa fruta. Por el momento Danilo tiene al menos 70 arbolitos de licha y están bien cargados. Las técnicas de trabajo promovidas han dado los resultados esperados. Eso nos queda claro, pero ojo, estando aquí hasta yo aprendí una gran lección en esta ocasión y es que la voluntad del agricultor es fundamental para asegurar cosechas buenas. En este momento les explico por qué. En ocasiones, y en muchas por cierto, nos enfrascamos en el qué dirán o en teorías que ni verdaderas pueden ser. Eso me lo dijo el representante de Proyecto Raíces, mostrando los logros de Danilo. ¿Qué hubiese pasado si este hombre se encierra en decir que la licha no se da aquí? Esta plantación no estuviera. Así de sencillo, Danilo escuchó, puso en práctica los conocimientos que le compartieron, pero él de su parte indagó. Leyo se preparó, con experiencias de personas de otros países, para aportarle a este cultivo. Sumó todo y las cosas hoy en día marchan bien. De eso se está encargando Proyecto Raíces, demostrar con hechos que en la agricultura existe el sí se puede. Siempre hemos manejado la problemática a esto, la problemática a la otra, pero nos quedamos en ese dicho. Sin embargo, las reflexiones que debemos de hacer con el agricultor es sentarnos, platicar, diagnosticar, buscar alternativas. Y una de esas es que, a través de las sesiones con los agricultores, con los promotores, buscamos ese diagnóstico posible, real, para poder mitigar las condiciones difíciles en las que ellos producen. Ya se ha mencionado suelos deteriorados, suelos pobres, con poca profundidad efectiva, y altas temperaturas, escasez de agua en época de invierno y unos suelos en esas condiciones, lavados. Entonces, con las prácticas que hemos encontrado, que no son nuevas, sino las estamos rescatando, se ha impulsado la concientización al agricultor que sí es posible hacer producir el suelo, pero a partir de nuestro cambio de actitud. Como les comenté, estos terrenos están en el corredor seco de Aguachapán. Trabajar aquí por obvias razones no es fácil, pero tampoco es imposible. Ok, la clave del éxito fue encomendar todo a Dios, nos dijo el productor, y luego acatar y seguir al pie de la letra el tema agroecológico, fundamental para lograr todo lo que vemos. Atención, por favor, porque lo siguiente merece ser replicado a nivel nacional de ser posible. Y le damos un manejo integrado también al suelo, que eso es, pero bien fundamental para todo cultivo, no es exclusivo de la licha. Tenemos aquí en esta zona las prácticas asas, que son prácticas de conservación de agua y suelo. Entonces, eso nos ha funcionado bastante. Por ejemplo, aquí estas tierras son bien duras, o sea, es una tierra bien caliente. Y nosotros pues hemos comenzado, iniciamos ya hace unos años atrás, a incorporar las prácticas asas. Por ejemplo, un buen manejo de cultivo de abonos verdes, en asocio con los cultivos como la licha, ¿verdad? Que el abono verde también nos aporta nutrición al suelo, mucho nitrógeno, biomasa, nos ayuda a que el suelo no se deteriore, la parte dura del suelo la rompe, las raíces y nos deja microtúneles, y cuando llueve hay una mejor filtración. Por eso es que aunque aquí es duro, a veces llueve poco, pero tenemos una buena filtración de agua, con los pocos aguajes que caen, con las prácticas que estamos haciendo nosotros de conservación del suelo. El punto es que por mucho tiempo, se pensó que un solo cultivo era suficiente para salir adelante en la agricultura. Los entornos vulnerables han hecho ver, desde hace algunos años, que ya no se puede pensar de esa manera. La tierra, el suelo, necesita rotación de cultivos, diversificación, y eso lo sabe a la perfección Danilo, gracias al acompañamiento que le brinda Tontito Morales. Y este es un enfoque de diversificación de cultivos, parcelas diversificadas, cultivos alternativos, agricultura sostenible. Sí es posible, pero hay que empezar a pilotear la adaptabilidad de los cultivos en estas zonas. Y creo que con los agricultores como Danilo, es un ejemplo vivo que sí es posible, cambiar el estilo de producción, pero con un enfoque de conservación. Ustedes pueden ver ahora este tipo de cultivo. Allá en el mercado, ustedes lo compran de esta manera. Este es prematuro, pero ya está en desarrollo. 30 lichas por un dólar. Acá el compañero, produciendo en estas condiciones, lo da en otro precio, porque la calidad de fruto empieza por la calidad de salud mental que tenemos, de conciencia y el manejo que le damos. No es posible sacar un buen producto si no le damos un buen manejo al cultivo, al suelo, para poder tener en nuestras mesas el acceso a este fruto. Con los suelos recuperados, es más fácil pensar en el tema de la diversificación. Así fue como Danilo tuvo a bien sembrar estas plantas que muchos siguen pensando es imposible que den fruto en El Salvador. Sin embargo, estas imágenes demuestran todo lo contrario, ¿verdad? La planta después de sembrar comienza a cosechar como de los tres años, a dar las primeras, ¿verdad? Bueno, antes a los dos dan alguna que otra, pero no es significativo. Y a los tres comienza a producir. Desde que está en floración, se calcula que se lleva como cinco meses para producir y ya cuando esté allá de punto para comer. ¿La cosecha en qué meses da en todo caso? Fíjese que como media vez tenga riego, o sea, como que no lleva, o sea, deja una cosecha, queda un tiempecito estancado y después vuelve nuevamente a producir, o sea, como que no tiene épocas así exactas, por lo menos es lo que he experimentado aquí en la zona. Lo cierto es que en cuestión de semanas en esta zona de Aguachapán, Danilo Garza estará en lo mejor de cosechar licha. Demostrará, además, un logro que lo tiene motivado y que lo ha impulsado el 100 a promover la agroecología entre sus vecinos. Muchos han aceptado y también han comenzado a ver resultados favorables.